Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios A partir de este momento comienza Noticias Industriales Radio Un programa sobre industriales y empresas sobre coyuntura y perspectiva de mediano a largo plazo Un programa donde escuchamos la voz de los industriales Todos los jueves a las 17 horas por Ecomedios Buenas tardes, bienvenidos Arrancamos un nuevo programa de Noticias Industriales aquí por Ecomedios AM1220 y toda la red de comunicación vía redes sociales que tiene esta emisora Arrancamos este programa contándoles que tenemos Tenemos muchas noticias hoy para contarles Tenemos visión de la industria Lo que está pasando Las claves de la industria vienen con un plus de algunas historias que están sucediendo y que nosotros las vamos a poner en comunicación en este programa para saber qué está pasando ¿Por qué? Porque hay algunos datos que ya empiezan a tener esa ralentización Es una palabra compleja pero no encuentro otra para explicar qué le está pasando a la industria hoy Se está deteniendo así muy de a poco En algunas cadenas de valor está siendo bastante crítico Así que toda esa información en minutitos aquí por Noticias Industriales También les comentamos que nos pueden seguir ahora mismo a través de noticiasindustriales.com.ar barra vivo Ahí entran en nuestra web de noticiasindustriales.com.ar y nos ven en vivo a las 5 de la tarde todos los jueves Además nos pueden seguir en Instagram a través del WhatsApp en LinkedIn a través del Spotify y en Twitter Arrancamos este programa Hacemos una presentación rápida de quienes nos acompañan en este programa Mi nombre es Martín Ciprés Nuestra productora ejecutiva y conductora de aire Martina Ciprés Pernía y nuestro operador que nos facilita el aire Gerardo como todos los jueves Así que arrancamos con las noticias y lo que pasó en la semana en claves de la industria Betsson Una empresa multinacional argentina pionera en la investigación producción, comercialización y distribución de especialidades para la producción de proteína animal ITQ Contadores, consultores Un estudio cuyo valor más importante son sus clientes Edificio paralelo 50 Pilar Para entender qué pasó y qué va a pasar Claves de la industria Bueno, de vuelta en estas claves de la industria y para arrancar me gustaría contarles que siempre vamos a tratar de tener como un título Este título que nos va a permitir entender estas claves de la industria semana a semana Y este título de esta semana tiene que ver con Si uno pensaba que la economía estaba regulada Bueno, todavía no vino realmente las regulaciones La industria está viviendo una situación que hasta ahora no había experimentado de manera tan drástica que de la falta de dólares y las dificultades de aprobar las SIRAS hay faltantes de insumos y materias primas Estas dificultades se traducen que no hay fluidez en la importación de estos productos y para comprar al exterior primero el gobierno te debe aprobar un trámite que se llama Sistema de Importaciones de la República Argentina más comúnmente denominada Sira Hoy este sistema es un gran cuello de botella porque del caudal de pedidos de Sira muy pocos se aprueban en el transcurso de una semana y ya se empieza a extender los plazos de aprobación que pueden llegar hasta los seis meses si uno entiende un poco cómo es este proceso imagínense que el cuello de botella que se podría empezar por ejemplo a mejorar en el próximo mes de marzo esta situación aprobándose a seis meses estamos hablando después de las elecciones así que y cuando uno vaya a pagar esa Sira aprobada seis meses con qué dólar se va a pagar entre lo que pase en las pasos y en la general en el proceso eleccionario son todas incógnitas que hoy no tienen respuesta este proceso al no conseguir insumos y materias primas en tiempo y en forma va ralentizando los procesos de producción lo más grave es que en la mayoría de los casos no hay sustitución de importaciones y tampoco hay incentivos para invertir en nuevos proyectos productivos por la proximidad del proceso electoral qué está pasando y la industria lo que le está pasando es que no está tomando decisiones lo que se está haciendo hoy en la industria más allá de la producción diaria y los proyectos aprobados son los que vienen de los años anteriores ahora lo que me cuentan a mí es que no hay un plan para decir bueno como vemos este norte vamos a invertir en tal proceso o en tal máquina bueno eso está por ahora en la gran mayoría suspendidos un ejemplo si un insumo que viene de Europa para la industria automotriz tarda dos semanas por ejemplo para llegar a la Argentina y la CIRA y la CIRA tarda en aprobarse ese tiempo muerto de la empresa parada no lo paga la industria que espera la aprobación de la CIRA sino sus clientes y esto se está empezando a acordar que va a pagar el insumo más caro va a pagar como si ese insumo si la CIRA para conseguir ese insumo tarda seis semanas bueno y antes era de dos bueno ahora el costo que va a tener va a ser de seis semanas y ese costo lo va a tener que asumir el comprador de la manera en que se pacte ese trabajo y hay que tener en cuenta que los contratos como le llaman en el sector automotriz a la hora de producir un nuevo vehículo bueno a veces esos contratos tienen uno o dos años de antelación es decir se trabaja mucho tiempo antes ahora ¿qué pasa en el medio? y está en la CIRA así que esta situación agrava en algunos sectores el incremento de costos muy por arriba de la inflación corriente los últimos datos oficiales indican que la mediana la medida de los salarios en general el 50% de los salarios que hoy se paga son menores a 130% y estos son datos de noviembre pasado cuando la canasta de pobreza se ubicó por encima de los 140.000 pesos esto quiere decir que la mitad de los salarios argentinos según datos oficiales está por debajo de la línea de pobreza en palabras de algunos dirigentes políticos esto es una gran transferencia de renta del sector de los trabajadores a la patronal pero esto no hace más poderosa a la empresa todo lo contrario a todos los hace más pobres ¿por qué? porque lo que está pasando ahora es que en este mes de febrero están empezando a abrirse las primeras discusiones de paritarias para cerrar este espacio de temas que genera más inflación estos acuerdos de paritarias se están empezando a a charlar por arriba del 100% teniendo en cuenta que la inflación del año pasado fue del 94,8 hay al menos tres sectores que hemos conversado no solamente con los dirigentes empresarios sino también con los dirigentes sindicales que ya están pensando que esto la discusión al menos para los próximos seis meses podría llegar al 130% y ese no sería el techo y ese no sería el techo es decir que para arrancar estas discusiones también esto va a repercutir en la inflación la empresa tiene que extirar sus plazos de producción por falta de insumos se le vienen los aumentos de sueldo por paritarias la situación de las empresas principalmente de las pymes hoy es muy delicada para cerrar esta situación les quiero contar que según datos oficiales del INDEC que se dieron a conocer hace en los últimos días en diciembre pasado si se lo compara con diciembre del 2021 la actividad industrial bajó un 2,7% los datos son realmente preocupantes porque en diciembre pasado de las 11 actividades de las 16 que se analizan en la industria manufacturera presentaron caída 11 de 16 las actividades que tuvieron bajas significativas arrancan desde los muebles y colchones que bajaron un 15,8% el otro sector sustancias y productos químicos el 3,8% y alimentos y bebidas ha bajado la producción el 1,6% el caucho y plásticos ha bajado un 7,6% prendas de vertir un 6,1% cuero y calzado el 7,4% si uno va al sector automotriz también tuvo una baja interanual del 7,4% y el otro sector que también ha bajado es la madera y papel un 3,2% los que subieron refinación de petróleo coque y combustibles nucleares que subió un 4,9% la industria metálica básica el 1,8% y el 1,4% lo hizo las maquinarias y los equipos los productos de metal el 1,5% y el último de los sectores que aumentó su producción en los últimos 12 meses el tabaco el 5,5% hasta acá las claves de la industria con un panorama realmente que es muy delicado muy difícil pero que uno va hablando con los industriales y la idea siempre de los industriales es llevar adelante sus empresas ahora el contexto en la cual se está desenvolviendo la economía argentina sin dudas en este inicio del 2023 está mucho peor que en los últimos años arrancamos formalmente este programa con más noticias y hoy tenemos una invitada de lujo presidenta de Bedson laboratorios Bedson Alicia Romero de Colussi en nuestros estudios en minutitos hablamos con ella todo lo que pasa en la industria y la voz de los protagonistas están en noticias industriales radio bueno antes de arrancar la entrevista les quiero contar que sigue habiendo información que no no tiene buenos datos salió un informe de la Cámara Argentina de Comercio que dice que solo el 24% de las empresas accedió a las CIRAS para importar en este caso el tema de este informe elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y que arroja realmente este dato que es sustancial para las empresas si uno empieza a ver un poco los porcentajes uno se da cuenta que los principales rubros de la importación de la industria argentina pasan por los bienes de capital casi un poquito más del 20% materias primas el 32,9% bienes intermedios el 14% combustibles y lubricantes casi el 1% piezas y accesorios para bienes de capital el 7,5% bienes de consumo 24% y el último de los vehículos automotores de mensajerías un 15% estos son los datos que van arrojando el informe que hizo la cámara argentina de comercio ahora si uno ve el tamaño de las empresas uno se da cuenta que el 11% de las empresas que importan son microempresas y el grueso de las importaciones que llegan casi al 49% son pequeñas empresas y el 21,5% son medianas las grandes empresas están menos del 2% el 1,7% y las multinacionales el 7,9% ahí uno se da cuenta de que el sector que dinamiza la empresa que dinamiza el país y lo que siempre hablamos que las pymes principalmente industriales son las que mueven no solamente el empleo sino la actividad económica bueno acá queda claro que casi la mitad de las empresas son pequeñas pymes industriales hacemos una brevísima pausa y ya continuamos con más noticias industriales radio y 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 Ahora se viene la entrevista del día en Noticias Industriales Radio Bueno, llegó la hora de presentarla para nosotros es un gusto y además es un gusto que esté acá en el piso vino a charlar con nosotros siempre nos da esa cuota de valor agregado para entender no solamente el sector que ellos trabajan y lideran sino que además porque uno entiende ahí cómo trabaja una PyME Alicia Romero de Colussi Presidenta de Laboratorios Betson bienvenida, ¿cómo va? Hola, buenas tardes Martín muchas gracias, gracias por la invitación bueno, un gusto estar acá con ustedes y compartir Bien, muchas gracias Alicia te invitamos a acercarte un poquito más al micrófono para que salga ahí un poco mejor la voz así que, bueno, la idea que teníamos ganas de charlar con vos es, ¿qué es Betson? queremos conocer mucho más de este laboratorio que es veterinario pero que tiene una particularidad que es una empresa ultra exportadora bueno, sí, eso es un poco lo que decimos o sea, a ver, ultra exportadora venimos siendo hoy van cambiando un poco los caminos pero Betson se dedica a la exportación de sus productos somos una empresa dedicada a la farma veterinaria trabajamos para la industria vícola y porcina y por lo tanto tratamos de estar en todos los rincones de este planeta a veces nos cuesta entender a nosotros hasta dónde llegan nuestras manos pero, bueno estamos casi en 50 países y eso hace a una pyme argentina un poco más grande con las dificultades que sabemos que tenemos estamos en Argentina nos cuesta mucho pero seguimos apostando creemos que se puede con las dificultades Betson en el mes de próximo de abril estamos cumpliendo 44 años así que imaginarás que hay una gran lucha ahí de tantos años, ¿no? Exactamente Alicia, cuando vos me decís que llegan a 50 países desde Argentina ustedes producen acá y exportan a esos países con distribuidores mayormente propios cuando uno dice bueno yo tengo que llegar no sé a Kuala Lumpur ¿no? Sí ¿cuánto tarda el producto para llegar a esos a esos mercados que están muy alejados que están casi a la vuelta del mundo y que tienen que llegar en forma que tienen que llegar con bueno con todo lo que hace falta en el comercio exterior que es la dinamización de los pagos el flujo de la logística el transporte ¿cómo es eso? A ver Betson tiene un un equipo de gente en comercio exterior que trabaja muy fuerte muy bien por cierto que cuando pensamos en Argentina estamos lejos del mundo vos nombrabas recién Kuala Lumpur estamos hablando casi 80 días de barco es lejos y en esto habría que dividirlo porque podemos hablar prepandemia y pospandemia porque se cambió mucho hubo muchas dificultades a través de bueno los problemas que tuvieron los puertos para trabajar en el mundo entero eso nos dificultó muchísimo Argentina está con problemas tenemos un puerto bastante especial pero a su vez tenemos un puerto con dificultades porque muchos barcos no estaban llegando y si lo hacían hasta Brasil así que después de la desde el comienzo de la pandemia y hasta hoy te diría estamos con padeciendo todo este tema de 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 barcos intentamos que todo se mueva a través de vía marítima porque de la otra manera que lo hacíamos muchas veces o por ahí a veces lo tenemos que hacer en vía aérea los costos se han ido de una manera imposible hoy está casi imposible poder cubrir los costos aéreos pero pero bueno tenemos dificultades y muchas con los puertos ya te digo del mundo no no solo Argentina pero dificultades serias la mercadería uno le pone un tiempo por eso nuestros clientes o nuestros distribuidores tienen que programar con mucho tiempo las compras estamos hablando de 90 días programar con 120 días porque ellos saben que esos son los tiempos que tienen para que les llegue la mercadería al lugar si te parece hacemos una pequeñísima pausa y cuando volvamos seguimos conociendo esta empresa que se llama Betson que está por cumplir 44 años y que en términos generales cuando uno habla de pymes industriales bueno acá tenemos el mejor o uno de los mejores ejemplos de esa actividad hacemos una brevísima pausa y ya continuamos aquí en Noticias Industriales Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos estamos llenos de historias verticales girá tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta querés descubrir algo distinto girá y vení a Catamarca la posada morado ventos tepera en pipa la mejor playa del nordeste de brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa vivamos Vicente López informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 todo lo que pasa en la industria y la voz de los protagonistas están en noticias industriales radio bueno y seguimos hablando con Alicia Romero de Colusi presidenta de Betson y Alicia el contexto me contaba que es un contexto difícil hubo en estos casi 44 años algún otro contexto que se haya igualado siempre ustedes tuvieron que como surfear la ola de una manera muy especial o siempre a ver en algún momento sale el sol ¿no? ¿cómo se podría definir el contexto actual con algunos otros que le han pasado y que también han sido difíciles? sí a ver en 44 años no podemos dejar de pensar que han pasado o sea uno tiene que pensar que cuando tiene una empresa está dentro de un país y entonces tiene que ir de acuerdo a las economías que nos van marcando un paso por supuesto imaginate desde el año 79 donde nosotros empezamos muy chiquititos dos seres maravillosos como Arnaldo y Romano que de alguna manera decidieron esta aventura y yo que venía acompañándolos era todo como sin poder imaginar a dónde llegábamos y bueno esto se comienza de muy de a poco hasta que de alguna manera un poco el hecho de hacer cambios y empezamos como empresa biológica y hoy somos farmacéutica entonces estos cambios nos hizo ver que podíamos llegar hacia afuera y cuando empezás a mirar el horizonte a través de la frontera cambia un poco la visión eso nos hace un poco más grande pero ahí empezás a ver otro tipo de dificultades y las tenemos y las tenemos siempre siempre o sea duras como en este momento como estamos sufriendo con este proceso que están vos hablabas hace un rato en tu programa del problema que tenemos con las iras bueno lo estamos padeciendo Betzo lo está padeciendo nosotros traemos materia prima importada esto nos dificulta mucho porque además también los países que nos venden tienen sus políticas y no pagar en tiempo y forma nos ponen en una situación delicada pero no nos podemos olvidar de la época dura 2001-2002 para Betzo fue muy muy difícil fue un momento donde nosotros estábamos transformando nuestra empresa y tuvimos que parar realmente tuvimos que parar la decisión fue parar para no tocar nuestro personal que es algo que cuidamos muchísimo Betzo se encarga mucho de cuidar a su gente y bueno también fueron épocas duras o sea los momentos políticos están dentro de la dinámica de una empresa eso no lo podemos separar me contabas recién que primero habían sido biológicos una empresa de productos biológicos y hoy son farmacéuticos contame cuál es esa diferencia pero quisiera que me lo cuentes desde la visión y del trabajo que venía haciendo el doctor Arnaldo Colusi que es uno de los impulsores de la empresa y cuál era porque en definitiva Betzo está sostenida o no sé si es la palabra sostenida sino que es que la ciencia fue la impulsora de esa empresa ¿no? ustedes venían haciendo trabajaban con cepas esos procesos científicos esos procesos biológicos les permitieron en algún momento desembarcar y hacer una empresa y que esa empresa no solamente creciera sino que se desarrollara Alicia tanto en el país como en el exterior sí esto tiene como o sea si uno empieza a contar cómo fue Betzo es casi como una gran aventura porque esto empezó como algo a través de los conocimientos que el doctor tenía él estuvo capacitándose estuvo con una beca en Francia en Montpellier trabajando allá trabajó en el Instituto Paster y bueno ¿qué es lo que hizo él? allí halló una de las cepas que provocaba el tifus y bueno es algo que él estudió muchísimo allá trajo todo el conocimiento y cuando terminó su beca se volvió al país emprendió un trabajo lo presentó en la Universidad de La Plata en la Universidad de Veterinaria de La Plata el trabajo fue premiado y ahí esta esta vinculación este encuentro que tenían con Romano medio como que le entusiasmó bueno si esto fue premiado ¿por qué no lo no lo llevamos a la práctica y debemos de hacerlo? así lo hicieron lo empezaron haciendo en un laboratorio que 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 le cedió los espacios porque ya eran dos veterinarios a campo entonces este el el laboratorio que estaba en la zona de Olivos le cedió un lugar ellos desarrollaron la vacuna ahí me conocen a mí yo estaba como técnica todos venían del sector farmacéutico no ese laboratorio fabricaba vacunas fabricaba fármacos pero era todo para la industria veterinaria y ese el doctor Colusi que era un microbiólogo necesitaba un espacio así para hacer el desarrollo que él había escrito y que había ganado el premio a ver si todo eso era verdad y podíamos llevarlo a la práctica y al campo ahí los conozco yo a los dos trabajando en ese laboratorio empezamos a hacer las pruebas con esta vacuna con este premio que le habían dado al doctor y este desarrollo a leerlo interpretarlo y llevarlo a la práctica y fue maravilloso ahí obtuvimos la vacuna contra tifosis aviar que para esos años la avicultura en la Argentina había perdido un montón un montón de sus avicultores empresas quebradas porque cuando entra Salmonella a las granjas convengamos de que es un problema grave lo era en ese momento estamos hablando de la década del 70 70 los años 73 75 fueron años que castigó muy duro la Salmonella así que el productor temblaba pero bueno la vacuna empezó a traer una solución eso fue como un cambio muy grande y el doctor Colucci tenía como esta dedicación especial a la avicultura yo diría que fue uno de los pioneros después del doctor Perotti fue uno de los pioneros que trabajó tanto para el campo de la avicultura por eso es un profesional que tiene un destaque muy especial hoy todavía a pesar de que ya tenemos casi 17 años de su desaparición o de su partida lo seguimos teniendo muy presente porque Arnaldo nos dejó mucho muchos conocimientos fue una persona que le dedicó la vida a la avicultura era su pasión y bueno entonces inquieto con esto salió con la vacuna muy buen resultado y bueno decidimos en un momento dado entre los tres salir de ese laboratorio y empezar a hacerlo nosotros solos ¿y cómo fue ese proceso? ¿cuándo se decide hacerlo? cuando es decir un laboratorio que hace un producto que está más relacionado con la ciencia que con una empresa ¿cuándo ustedes deciden que esto estaba como para generar una empresa para tener un desarrollo? porque en definitiva Alicia vos me estás hablando de la avicultura y hay que pensar que la avicultura la carne de pollo la proteína de pollo es la primera carne consumida en el mundo entonces tiene un valor extra uno piensa yo pensaba hace un par de años hasta que empecé a conocer más a través de ustedes que la carne de vaca era la que estaba más desarrollado o la que más se consumía pero la carne de vaca creo que está en tercero o cuarto lugar si hablamos del mundo sí bueno primero está la la avicultura cerdos y después viene vacuno ¿no? lo que pasa que bueno dentro de Argentina la carne de vacuna sigue siendo número uno pero cuando ustedes deciden o cuando creen o cuando se vio esta beta de hacer una empresa de empezar a formalizar mira creo que yo no lo puedo poner en tiempos yo creo que estas dos personas amigos así por llamarles este creo que empezaron esto como una aventura que fue tomando forma ni ellos mismos creo que sabían dónde iban a llegar porque bueno se arrancó con una vacuna contra tifosis aviar después se le agregaron otras vacunas y durante muchos años funcionamos como laboratorio biológico o sea o empresita biológica y salíamos al mercado con lo que teníamos y funcionaba muy bien y nos alcanzaba pero éramos cuatro personas este el doctor de día recorría granjas y de noche envasaba con Romano y conmigo y etiquetaba y cerraba frascos y bueno esto fue muy muy poner todo lo que hay que poner para empezar desde desde cero aquí no hubo un gran capital que nos permitió arrancar con un laboratorio bien plantado todo fue y creciendo paso a paso paso a paso pero con las posibilidades que daba la Argentina porque también hay que reconocer que esta empresa se desarrolló en una Argentina que también permitía este desarrollo y bueno eso fue así durante bastante tiempo hasta que en un momento dado el doctor era una persona ultra inquieta nunca dejaba de seguir estudiando a ver qué cosas nuevas podía traer hasta que trae como como novedad para el mercado avícola que no se conocía la la molécula que era la fosfomicina que era algo que no se estaba usando entonces empezó a hacer sus pruebas sus experiencias en campo en mesada vimos que había un buen resultado y ahí fue que bueno ya en ese momento también estábamos pensando que toda la parte biológica venía con algunas dificultades porque empezaban a entrar vacunas importadas eso también trajo problemas al mercado entonces el productor argentino por ahí este traían la vacuna importada y compraba la importada y no la de aquí y hacer vacunas es muy difícil muy complejo entonces muchos riesgos muchos riesgos principalmente en la fabricación en la fabricación pero además también riesgos económicos y riesgos económicos sí porque una partida te sale mal hay que eliminarla y vos me contás lo de la fosfomicina sí y ahí bueno contame contame qué es la fosfomicina para qué sirve es una molécula es un antibiótico o sea para darle una caracterización y bien se entienda es un antibiótico de amplio espectro al no tener conocimientos en el mercado era algo totalmente nuevo entonces salir con algo nuevo en Argentina que fuimos innovadores y después nos dimos cuenta que el mundo no lo tenía tampoco lo tenía Latinoamérica tampoco lo tenía cuando empezamos a expandir no había en otros lugares bueno y cómo se llama hoy ese producto fosbac esa es nuestra estrella nuestro producto estrella y es con hoy tiene muchos años en el mercado pero creo que sigue siendo el producto estrella ¿no? de alguna manera ahí sí yo no puedo dejar de olvidar que siempre hay que tomar algunas frases que decían nuestros fundadores ¿no? o sea Romano siempre decía al mercado hay que venderle lo que el mercado pide y bueno entonces en este mundo nuevo cuando nosotros vamos abandonando los biológicos y nos metemos en el mundo de los fármacos también tuvimos la mirada hacia el mundo natural tenemos un producto un hepatomodulador que lo hacemos a base de alcachofa y bueno eso es nuestra línea natural ¿por qué? porque tenemos esa tendencia así como la tendemos en los productos de consumo masivo también lo tenemos en la avicultura la línea natural entonces ese producto pegó muy bien funciona muy bien ¿y cómo es el nombre comercial? ese nombre comercial es Betgen 40 y lo tenemos en versión líquida en versión para alimento premix así que yo tengo una pequeña historia de ese producto que vos me dirás si es así ¿no? el animal en los últimos días del engorde tiende a en vez de generar músculo genera grasa su hígado se invade de grasa exactamente y lo que hace este producto es que bajar los niveles de grasa para que fortalezca el músculo no para que fortalezca no porque filtra mejor el hígado y el alimento se convierte en kilos de carne y no en grasa y esa historia esa pequeña historia que uno también la puede la puede ver en el tema de los de los cerdos si ustedes con esos dos productos abrieron el mundo casi digamos que si nuestros productos estrellas son esos dos si bien hay una línea que acompaña de todas maneras nuestros productos estrellas y los que más exportan hoy son esos dos productos y yo te voy a hacer una pregunta que es medio difícil esos productos siempre los han tratado de copiar y nunca han podido conseguir la calidad que ustedes consiguen no el mundo de la copia existe existió y seguirá existiendo por cierto que sí que nos han copiado sí pero a ver no hay patente para eso pero bueno no podemos mucho hacer con el tema luchamos en lo que más se puede sabemos que tiene su diferencial Benson trata de mantener su diferencial pero bueno a veces la competencia en países muy lejanos hay momentos en que no podés manejar cuando hay esas copias porque llegas tarde porque es imposible como nos pasa que se yo te puedo decir el Irak no sé o sea Pakistán Líbano claro son países con pero que ustedes tienen una presencia comercial muy fuerte sí en toda la zona de Medio Oriente tenemos un distribuidor o sea tenemos filiales propias tenemos dos modalidades eso también es una ventaja para Benson tenemos modalidad de nuestras filiales que están en el mundo porque es muy importante entender que cuando uno exporta tiene que entender la cultura del país que va a atender no podemos o sea nosotros tenemos una persona de origen libanés en Medio Oriente y atiende todo en Medio Oriente claro después él tiene sus clientes y todo y tenemos una persona totalmente distinta en todos los países asiáticos ¿por qué? porque son muy distintos entonces si se entiende la cultura del país ahí es donde haces el diferencial también Alicia tenemos muy poco tiempo no me di cuenta y ya se nos fue casi todo el programa te queremos agradecer muchísimo pero no quiero dejar de tocar un tema que lo tocaste en el inicio de la charla que es el valor humano que ustedes le dan a los colaboradores de Betson en ese en ese proceso también está la responsabilidad social empresaria pero ustedes le prestan mucha atención al desarrollo personal de sus colaboradores si yo creo que como digo eso siempre lo hemos entendido así nuestros fundadores nuestra dirigencia actual o sea siempre el mensaje ha sido que si nuestra gente está bien nosotros vamos vamos a ofrecer un buen producto buena calidad y hay que entender también que en Betson se trabajan prácticamente 10 horas por día es casi nuestra casa entonces la gente tiene que estar bien para que todo eso suceda es una es una consecuencia hay que estar bien para poder hacer las cosas bien en eso tenemos mucha mucha atención por eso responsabilidad social empresaria es una palabra muy grande o un eslogan muy grande y Betson y eso hago hincapié porque sabemos que somos así le damos mucha importancia hacia adentro y hacia afuera porque hacia adentro nuestra gente y hacia afuera nuestros vecinos que por cierto nosotros estamos en un lugarcito en la lonja y compartimos la lonja es una localidad del partido de Pilar y bueno y ahí compartimos con muchos vecinos y con la escuela que también se llama claro tenemos que estar atentos a que no le molestemos al vecino y al vecino con dificultades como que tenemos un lugarcito muy cerca de ahí un barrio que se llama Barrio Los Tilos que bueno le prestamos mucha atención porque es un barrio carenciado y Betson está presente con un comedor lo cual trabajamos apoyamos acercamos bueno en la época de pandemia les digo que hemos trabajado muchísimo y además una escuela cerca de un barrio precario hay una escuela que también acuden todos estos chicos que es una secundaria son dos escuelas que están juntas era primaria y hice estos últimos años a partir del 2010 le agregó la secundaria y eso fue como una satisfacción para nuestra familia y para la familia Betson cuando nos pidieron si podían utilizar el nombre del doctor Colusi para que la escuela llevara su nombre se hizo el proceso fue muy largo hasta que se aprobó yo no sabía cómo era pero era por concurso y bueno fue muy lindo realmente la escuela estamos muy presentes Betson trabaja mucho de la mano de la escuela sabemos que hoy la educación tiene grandes problemas pero si nos quedamos en la queja y no hacemos algo nada va a cambiar somos creemos constantemente que para cuando uno hace la queja también tiene que tener una mirada y un aporte para provocar el cambio el cambio no viene solo no viene de la mano de nuestros políticos solamente creo que es entre todos o esto no funciona entonces la única manera es entre todos Betson intenta hacerlo entre todos por eso nuestra gente está muy comprometida y entiende la RCE como algo muy importante y esa es un poco la empresa que hace que sea distinta Alicia muchas gracias por haber venido por haber compartido este espacio hemos hablado de todo pero en esta charla hemos priorizado realmente el posicionamiento que tiene la empresa en el mundo sus productos y su visión del negocio y de cómo llevar adelante una empresa que en este caso es PYME nacional de capitales argentinos con una mirada al mundo así que muchas gracias por venir la agradecida soy yo en nombre mío de nuestra dirección y nuestra gente y bueno estamos para contarles un montón de cosas porque Betson tiene muchos proyectos en mente y sigue trabajando en su departamento de investigación y desarrollo así que hay mucho para contar Martín lo vamos a ir reflejando en el año fantástico muchísimas gracias Alicia hacemos una brevísima pausa y ya continuamos con más noticias industriales Betson una empresa multinacional argentina pionera en la investigación producción comercialización y distribución de especialidades para la producción de proteína animal ITQ contadores consultores un estudio cuyo valor más importante son sus clientes edificio paralelo 50 pilar y ya y ya no 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 y se nos fue casi el programa esto lo que tiene es cuando estas charlas estas entrevistas que estamos haciendo son tan interesantes y uno va descubriendo el interior y el valor agregado que tienen las empresas principalmente industriales argentinas ahora les quiero contar casi en el final del programa datos para tener en cuenta porque el índice del costo del transporte según fadeac aumentó el 5,5 por ciento en enero el índice de costo del transporte elaborado por la federación argentina de entidades empresarias del auto transporte de carga fadeac registró en enero un incremento del 5,5 por ciento tras el aumento acumulado del 121 por ciento en el año 2022 el más elevado en los últimos años en la placa que estamos viendo estamos viendo la evolución del precio de el gasoil que arrancó en el año 2017 con 17,59 para llegar al año 2023 en 210 y este precio del gasoil no estamos hablando del premio estamos hablando del gasoil común así que estos son los resultados que dan en un contexto de continuidad de alta inflación minorista y mayorista en la economía que al mismo tiempo vienen evidenciando niveles de actividad aceptables desde el segundo semestre del 2021 según el informe de fadeac en enero la mayor parte de los rubros que mostraron subas fueron patentes el 72,6 por ciento que se mide en forma anual el material rodante el 15,2 por ciento y las reparaciones el 12,7 por ciento en el caso del combustible que recién contábamos dentro del rango establecido en el programa de precios justos el incremento fue del 4,95 por ciento y en los de los lubricantes el 4,5 por ciento los neumáticos tuvieron un incremento del 3,82 por ciento en tanto que los rubros relacionados con los equipos del transporte material rodante y reparaciones volvieron a traccionar sobre el índice general tal como lo venían ocurriendo en los últimos meses respecto al índice de personal el 2,68 por ciento en enero se produjo el prorrateo anual de la asignación extraordinaria no remunerativa rubricada en octubre del 2022 y se espera que en reparaciones y gastos generales el aumento fue del 3,9 por ciento para cerrar el tema de los aumentos sostenidos incluidos en estos puntos todavía no está impactado el tema de la paritaria pero este va a ser un tema importante seguramente en los próximos meses cuando se abra esa discusión en el servicio de transporte FADEAC siempre cuenta que ellos no son generadores de inflación porque no son generadores de precio ahora en el costo global siempre tiene su implicancia porque el producto tanto la materia prima como el producto terminado hay que transportarlo hay que distribuirlo hay que llevarlo a los clientes y siempre tiene su costo estipulado en el precio final de estos productos hasta aquí llegamos señores con la producción de martina ciprés pernilla quien les habla martín ciprés y con la operación técnica de gerardo nos despedimos hasta el próximo programa el próximo jueves a las 17 horas donde volvamos a hacer noticias industriales que tengan todos muy buena semana día yeah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.